¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.490 del 29 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros productos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 0, 3, 4. Repito, el número ganador es el 5034. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.